Buenas tardes mis amores, que tal? Os deseo un lindo fin de semana Y si sois judías, judíos Shabbat Shalom Que la vayan a pasar muy bien Estoy contenta Y os deseo lo más de lo más, hasta siempre Que arribo el pete Y no sé el fin de semana Shabbat Shalom Para aquellos de la religión ebraica Divertite, siate felices Yo soy suerte Paz y bendición